El sonido de la letra N Para ello apoyaremos nuestra lengua arriba en el paladar Cuidado con tocar los dientes y que se nos escape El aire va a salir por nuestra nariz Vamos a intentarlo Muy bien, ahora sentimos como sale nuestro aire Excelente Vamos a ejercitar Na, naranja Ne, negro Ni, niña No, noche Nu, nueve Ahora los invito a seguir practicando Adiós